Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Marbella. Gracias por estar aquí. El día de hoy voy a estar haciendo una limpieza en mi cocina, especialmente en los pisos porque los pisos están súper, súper sucios. Así que el día de hoy me voy a enfocar más que nada en los pisos porque de verdad que me gritan que los voy a limpiar porque he tenido visitas aquí en estas últimas semanitas, entonces me es imposible limpiar delante de visitas. Entonces como que me da un poquito de pena, se me hace una falta de educación, entonces ya ahorita pues se han alejado un poquito de mí las visitas. Entonces pues el día de hoy voy a estar compartiéndoles, voy a estar usando esta aspiradora que me mandó la compañía Time Call. Creo que lo estoy pronunciando bien, no sé si lo estoy diciendo mal, pero es esta compañía que me mandó esta aspiradora en Alámprica que es una aspiradora dos en uno, así que estoy muy contenta por usar esta aspiradora. Así yo les doy mi reseña honesta si funciona o no funciona porque he escuchado muy buenas reseñas con otras compañeras aquí de YouTube, pero yo quiero probarla, así que estoy muy contenta que esta marca Time Call me haya enviado esta aspiradora. Ya saben que aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando lo que es el link directo de la aspiradora. También les voy a estar dejando un cupón de descuento por si ustedes gustan adquirirla después de ver este video. Y pues bueno, les voy a enseñar todas las piezas que vienen con esta aspiradora, ya que así para que se den una idea cómo es que funciona. Yo poco a poco, mientras vaya limpiando, les voy a ir mostrando cómo es que funciona, pero antes pues les voy a estar mostrando todas las piezas que vienen con esta aspiradora. Ya hace unos días yo la estuve sacando para ver qué es lo que traía, así que ustedes van a ver aquí en pantalla qué es lo que trae esta aspiradora. Esta aspiradora, como ya les mencioné, se llama Time Call, se llama Floor One S5 y es una aspiradora inteligente que es enalámpica y dura más de 35 minutos para usarla en tu hogar, dependiendo la velocidad que tú la uses, es como te va a durar la batería de esta aspiradora. Y bueno, te voy a mostrar todas las piezas que vienen con esta aspiradora. La verdad estoy muy contenta y muy emocionada por compartirles estas piezas. Aquí en este lado de la aspiradora básicamente te dice todo lo que trae la aspiradora, pero yo te lo voy a estar mostrando más de cerca, así que pues vamos a comenzar con este video. Como pueden ver, así es como me llegó el paquete, no tuve ningún problema, viene muy bien empaquetado. Y bueno, aquí en este lado de la caja trae todas las instrucciones, qué es lo que hace la aspiradora, dura 35 minutos, se carga de 4 a 5 horas, pero tu aspiradora puede durar hasta 45 minutos, dependiendo cómo tú uses la velocidad. Y bueno, algo que me encanta es que esta aspiradora no solamente barre, sino que trapea el piso a la misma vez. Es una aspiradora dos en uno, que la puedes usar para tus pisos de cerámica, pisos de porcelana y para pisos de madera. Bueno, ahora les voy a estar mostrando cómo es que se ve la aspiradora. Es un color negro con color blanco, muy moderno, se me hizo muy bonita y es súper fácil de instalar. Es una aspiradora inteligente que también te va diciendo cuando necesita agua, cuando necesita limpieza, etc. Ahora yo te voy a estar mostrando cada parte, las partes que viene con la aspiradora, todos los accesorios, para que ustedes, para que vean todas las piezas que viene con la aspiradora. Algo que me gusta, este es el tanque de la aspiradora, donde cae el agua sucia y viene con este filtro. Viene con dos filtros, en unos segundos les voy a estar mostrando el otro filtro que viene con la aspiradora. La verdad es que conviene muchísimo porque trae dos piezas de cada uno, entonces vale la pena obtenerla, porque no todas las aspiradoras te mandan con dos accesorios extra y la verdad que es que Tineco es una de las aspiradoras que me ha fascinado muchísimo. Esta es la parte donde se le quita la tapadera para poner lo que es el rodillo de microfibra. Es súper fácil de removerlo, solamente tienes que jalar, desliza hacia atrás y listo. Les muestro bien esta pieza para que ustedes vean que esta pieza es de microfibra y esta es la pieza que va a ir trapeando tus pisos. Aparte de que la va a ir aspirando, va a ir trapeando a la misma vez. Más adelante del video les voy a estar mostrando exactamente cómo es que la voy a estar utilizando para que ustedes se den una idea y lo fácil que es. Este cepillo es el que viene con la aspiradora, este cepillo es el que nos va a ayudar a limpiar la aspiradora después de usarla. Aquí les estoy mostrando el otro rodillo, son dos rodillos para reponer el otro ya cuando esté sucio. Estos dos accesorios son las partes para poner en la base donde va la aspiradora y ahí puedes poner tus accesorios. Aquí en esta parte les estoy mostrando que viene otro filtro y este es el cable de lo que es la batería. Este es el líquido de Tineco, este es el líquido para limpiar tus pisos, solamente puedes usar lo que es este líquido para la aspiradora. No puedes usar otro líquido que no sea de la marca Tineco. Ahora les voy a estar mostrando lo fácil que es poner estas piezas para poner tus accesorios que viene con la aspiradora. Es súper fácil de instalar, no vas a tener ningún problema. Esta parte es donde va el cable para recargar lo que es tu aspiradora. Como ya se los mencioné, dura de 4 a 5 horas para recargar tu aspiradora y dura alrededor de 45 minutos dependiendo la velocidad en la que tú uses tu aspiradora. Ahora voy a estar poniendo en esta esquina lo que es la base de la aspiradora para ponerla a cargar. Ustedes pueden buscar un lugar que sea perfecto para ustedes donde puedan poner su aspiradora. Y así de fácil la vamos a estar poniendo, solamente la monto encima y se va a estar cargando sola. Es súper fácil de hacerlo, la verdad estoy fascinada, se la súper recomiendo, pero como ya les mencioné, ahora la voy a estar dejando cargando por unas horas y después de la limpieza de mi cocina voy a estar utilizándola para mostrarles cómo es que funciona. Ahora voy a estar empezando a limpiar lo que es mi cocina y conforme vaya limpiando mi cocina, les voy a estar platicando más sobre la aspiradora Tineco. Voy a estar limpiando mi estufa de vidrio con este líquido que es de la marca Method y la verdad me gusta mucho porque a pesar de que remueve toda la grasa, me deja mi estufa muy brillosita. También voy a estar desinfectando lo que son las encimeras con el producto Clorox. Me gusta mucho porque no huele mucho a cloro, tiene un olor a toronja muy rico. Recuerda que si te gusta esta clase de videos, no olvides regalarme un dedito arriba y dejarme un comentario. También si no es mucho pedir, compartir mis videos. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por darme su cariño, su apoyo a todas las personas que siempre están aquí conmigo acompañándome. Les mando un fuerte abrazo y les mando mucho, mucho cariño de parte de mi familia. Les mando un fuerte abrazo y les mando mucho, mucho cariño de parte de mi familia. Siempre cuando talles tu estufa de vidrio, asegúrate de que estés utilizando una esponja que no raye para que de esa manera no vayas a dañar lo que es la plancha de tu estufa. Voy a estar desinfectando mis electrodomésticos con el mismo producto de la marca Clorox. Ya que tengo niños y hay veces que ponen sus manitas acá en todos los electrodomésticos, entonces quiero asegurarme de que todo esté desinfectado. La noche anterior estuve lavando los trastes, pero no los pude acomodar en su lugar, así que voy a estar acomodando todos los trastes en su lugar. Usualmente siempre lo hago en el mismo día que lavo los trastes, pero me sentía un poco cansada, así que pues hoy en día lo estuve haciendo. Ahora voy a estar limpiando lo que es la isla de mi cocina. Siempre me gusta desinfectar todo muy bien porque pues esta parte como que siempre la utilizo más. Aparte, la isla es como que la cocina más bien es el corazón de mi hogar. Aparte, está a la entrada de mi casa y siempre me gusta mantener lo que es la isla limpia. Bueno, toda la cocina porque no me gusta que vengan visitas y que mi cocina esté sucia. Entonces siempre trato de mantener lo que es mi cocina limpia. Ahora voy a estar desinfectando lo que es el zinc de la cocina. Estoy usando el mismo producto de la marca Clorox y ya más adelante les voy a estar mostrando cómo es que voy a estar aspirando con mi nueva aspiradora de la marca Tineco. La verdad es que estoy muy emocionada y quedé muy satisfecha, pero aquí mismo en este video les voy a ir contando paso a paso cómo es que se funciona y es que la verdad no tengo palabras. Ahora sí vamos a trapear lo que son los pisos porque pues ya mi cocina está limpia y les voy a estar mostrando cómo es que se ven mis pisos en estos momentos. Tal vez no se note que están muy sucios, pero pueden notar que a la hora que estuve limpiando mi cocina se resbaló un huevo por ahí. Entonces vamos a quitar eso muy bien con la aspiradora Tineco o Tineco como ustedes lo quieran llamar. Es súper fácil. En este lado tiene este tanque donde vamos a poner el agua caliente. Vamos a poner agua caliente y vamos a poner una tapita de estas de líquido de la marca Tineco. Como ya les mencioné anteriormente, solamente puedes usar el líquido de la marca Tineco. Una cosa que también noté, que si no puedes comprar el líquido, también puedes utilizar solamente agua. Pero les recomiendo que usen el líquido de la marca Tineco porque este es el que va a dejar tus pisos limpios y tiene un olor aparte muy rico. No tiene un olor fuerte, sino que es un olor suavecito, fresco. No sé cómo describirlo, pero no huele así, que ustedes digan, a mucho limpiador. No sé si me entiendan, simplemente tiene un olor fresco. Bueno, ya tengo el tanque lleno de agua caliente y lo vamos a volver a poner en su lugar. Es súper fácil de quitar y es súper fácil de poner. Ya instalé lo que es el tanque del agua limpia y les voy a estar mostrando dónde va a caer lo que es el agua sucia. Esta es la parte del tanque donde va a caer el agua sucia. Aparte, como ya les mencioné, es una aspiradora inteligente y ella les va a ir diciendo cada vez que la aspiradora esté llena de agua sucia. Aquí en estos botones simplemente vas a apachurrar para prender la aspiradora y en este de aquí vas a mover lo que es la velocidad de la aspiradora. Depende qué tanto quieres la velocidad de la aspiradora, va a ir barriendo y trapeando a la misma vez. Es súper fácil de usar. Aquí les voy a estar mostrando cómo es que va a ir aspirando y trapeando al mismo tiempo. Estoy fascinada con la aspiradora Tainco. Aparte de que no solamente aspira en las áreas grandes, también aspira cada esquina de tu hogar. Estoy súper contenta porque yo no pensé que fuera a aspirar las esquinas de mi hogar, ya que hay veces que es muy difícil de limpiar las esquinas. Y esta aspiradora, la verdad, quedé impresionada. Quedé más que impresionada porque nunca pensé que fuera a aspirar las esquinas. De verdad que se la súper recomiendo. Ya saben que aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo de la aspiradora por si ustedes gustan adquirirla. La verdad es que vale la pena. Como ustedes ya notaron, la aspiradora recoge piezas grandes como cereal, arroz. O sea, esta aspiradora te va a sacar de apuros y le vas a decir adiós a las escobas, adiós a los trapeadores, porque la aspiradora hace todo el trabajo. Esta aspiradora, como ya se los mencioné, es una aspiradora inteligente. Y aparte, la aspiradora, básicamente, ella también como que te maneja. La aspiradora es un poco pesada, pero cuando tú la prendes, como que ella sola va caminando. No sé cómo explicarme y no se siente tan pesada cuando tú la estás utilizando. Quiero mencionarles que aparte de esta aspiradora, La marca Tyneco también tiene otras aspiradoras que pueden utilizar para sus carpetas y también hacen lo mismo. Va aspirando y va limpiando sus carpetas. La verdad es que la marca Tyneco me ha sorprendido muchísimo. Y les súper recomiendo esta aspiradora. Les estoy dando mi reseña honesta, porque si no fuera así, no estaría recomendando lo que es la aspiradora. Bueno, mi aspiradora ya me mencionó que tengo que cargarla un poquito más y también tengo que remover lo que es el tanque del agua sucia. Miren nada más cómo quedó este tanque. Ahora sí les voy a estar mostrando cómo es que se ve el filtro. Como ustedes pueden ver, el filtro quedó un poco asqueroso. Así que yo vine aquí a tirar toda esta agua sucia, como ustedes pueden ver, porque yo no me atreví a tirar el agua en lo que es en el sink de mi cocina, ya que estaba demasiado asqueroso. Limpiar tu aspiradora es súper fácil de remover las piezas. Como ustedes pueden ver, así es como se ve de adentro. Está un poco asqueroso. Yo voy a tirar esto a la basura y después vamos a limpiar con lo que es el cepillo. Este cepillo es el que viene con la aspiradora, como se los enseñé a principios del video. Es súper fácil. Puedes limpiarlo solamente con agua o puedes poner un poco de jabón para estar cepillando bien lo que es el tanque. Ya que tengo estas piezas limpias, ahora sí las voy a estar colocando en el mismo lugar. Es súper fácil de poner y quitar. Como ustedes ya vieron aquí en el video. Ahora voy a estar removiendo lo que es el rodillo. Para remover el rodillo, simplemente remueve la tapadera de encima. Súper fácil de remover. Y deslizas el rodillo hacia afuera. Puedes limpiar el rodillo manualmente. O también puedes usar el self-cleaning de la aspiradora que básicamente lo limpia solo lo que es la aspiradora. Aquí les voy a estar mostrando que este es el botón de self-cleaning. Aquí donde ustedes ven el botón con la botita. Eso va a hacer que limpie tu rodillo automáticamente solo sin tener que tocarlo. Es súper fácil de hacerlo. Súper fácil de hacerlo. O si no, como ustedes pueden ver, pues simplemente lo pueden lavar ustedes mismas. Pero pues si la aspiradora lo va a hacer por nosotros, qué bien, ¿verdad? Entonces asegúrense de poner otro rodillo nuevo que no esté mojado a la hora de volver a utilizar lo que es la aspiradora. Ya que puse el rodillo seco, ahora sí vamos a seguir aspirando lo que es nuestros pisos y trapearlos a la misma vez. Como ustedes pueden ver, aquí todavía tiene un poco de agua. Entonces la máquina sola me va a estar avisando cada vez que necesite agua o necesita tirar el tanque del agua sucia. Como ya les mencioné, es una aspiradora inteligente. Entonces ella misma te va a ir avisando cuando es hora de cambiar el agua o simplemente recargar tu aspiradora. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vamos llegando al final de este video. Quiero darle las gracias a Tyneco por enviarme esta aspiradora. Estoy dando lo que es mi reseña honesta. Y aquí abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo de la aspiradora. Ahora sí voy a poner a cargar mi aspiradora después de limpiarla. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por todo su cariño. Bye.